hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal y en el día de hoy voy a asesorarlos en el caso de que quieran comprarse por primera vez una armónica y no quieran bueno gastar mucho dinero porque es cierto de que yo hace un tiempo había subido un vídeo de que armónica a comprarse para aprender que armónica comprarse por primera vez para poder aprender y ahí bueno recomendaba las armónicas de gama media de calidad intermedia como por ejemplo joner especial 20 golden melody este entre otras el vídeo de hoy es a raíz de varias consultas que tuve para el caso de todos aquellos que quieren aprender en realidad quieren probar esa es la palabra más correcta sería probar a dar los primeros pasos en la armónica sin gastar mucho dinero a raíz de eso bueno yo estuve viendo y experimentado durante muchos años con buenos modelos de la gama baja y de varias marcas he probado de joner bueno de suzuki heading etcétera y aquí les voy a presentar entonces los tres modelos de armónicas de gama baja o de línea económica que si bien obviamente no son muy buenos pero no son tan desastrosos es decir este por lo menos le podría servir como para dar los primeros pasos como les decía este en la armónica y después si realmente bueno quieren aprender ahí ya les aconsejaría pasar a un modelo de gama media por lo menos cuáles son esos modelos entonces de línea económica que no son tan malos tan desastrosos bueno yo he encontrado a raíz ya les digo como experiencia con varios años de probar diferentes armónicas creo que en primer lugar estaría la blues band la blues band que como vemos ahí la imagen viene en un estuche de cartón en realidad este de colores azul rojo y blanco esto es una armónica que es bastante duradera si la cuidan y responde bueno bastante bien bastante bien sobre todo la parte media no entre las celdas 4 y 7 no esperen en las armónicas de gama baja tener buena respuesta en las celdas extremas en las celdas más graves y las más agudas porque ahí les va bueno a costar así más más trabajo así que en primer lugar la blues band blues band que yo diría que es una de las que más recomiendo de la gama baja este antes de pasar a una de gama de calidad media el segundo modelo que llegó después de joder que ofreció un poco después de la blues band y que es probablemente uno de los modelos más vendidos actualmente de la gama baja es el modelo silver star aquí el estuche bueno viene de plástico esta vez color azul y de características muy muy parecidas a la blues band en lo particular yo he probado las dos y casi les diría que no hay no hay diferencias probablemente la blues band quizás responde un poquito mejor pero las diferencias son casi inexistentes así que silver star es la otra que recomiendo y que está también más o menos en el promedio de precio de la blues band no sale más de 14 15 dólares y por último el otro modelo de joner de gama baja que no es tan tan desastroso que en realidad es un poquito más caro unos dólares más caros que tanto la blues band o la silver star es la armonica blues band la blues band este modelo que bueno si lo comparamos con los anteriores es un poquito mejor de calidad este por supuesto dentro de la gama baja también pero un poco mejor y con lengüetas que son un poco más gruesas que de las anteriores en vez de ser de 0 con 90 acá es de 1 con 0 5 milímetros lo que es una armónica que sea más duradera así que es bueno tarde más en desafinarse y que tiene una buena respuesta en general bastante aceptable lo que sí claro es una armónica que ya en lugar de estar en el promedio entre los 10 y 14 dólares está más cerca de los 20 dólares bueno cualquiera de estos tres modelos entonces que les mencioné como les digo no son tan tan malos y bueno le podría servir como para iniciarse en la armónica por lo menos bueno tocando notas limpias fundamentalmente en la parte media que es la parte más accesible como les he mencionado entre las celdas 4 y 7 para tocar los primeros temas este sencillos bueno y después si ven que están motivados que quieren seguir aprendiendo y avanzar un poco más ahí ya les recomiendo bueno saltar a una armónica de mejor calidad de gama media para la cual acá les comparto el vídeo que había subido también se lo dejo en la descripción y ahí saben que armónicas y comprarse de una mejor respuesta mejor calidad este para poder avanzar más y aprender técnicas después como la el bending y otras importantes en la armónica en donde ahí ya las armónicas de gama baja no son recomendables porque las armónicas de gama baja pierden más aire por su materiales o construcción más barata entonces si ya quieren dar un paso más adelante avanzar más les recomiendo ahí si ya tratar de conseguir una armónica de gama media que bueno hablamos más o menos del promedio entre los 50 dólares bueno amigos espero que este vídeo les haya servido hacer un clic en me gusta suscríbanse en a mi canal dejen sus comentarios o consultas sobre este vídeo y sobre la armónica en general y nosotros como siempre nos vemos muy pronto hasta entonces